Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí la marea! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrameci entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Aquí había subido la marea! ¡Aquí había subido la marea! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea! ¡Eso! 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 dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya borrecí la playa. Hemos llorado los dos. Esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, ¡vamos!